porque otra también que ha dado de qué hablar y de quien hemos hablado mucho aquí es Laura Bozzo que por fin ya dio la cara habló al respecto de sobre su situación legal perdón eh ¿Qué ves para Laura? Que según esto ella ya pagó. Yo creo que Laura está diciendo muchas mentiras Laura Bozzo está diciendo muchas mentiras que le está este ella limpiándose ella sola el nombre hay que tomar las cosas como como lo que son ella cometió un fraude vendió un departamento que ya estaba en cuestiones de embargado completamente para hacienda y lo vende doble o sea quiso picudear en el buen sentido y Laura Bozzo acaba de pagar parece que trae un amparo contra orden de aprehensión y amenaza con regresar a la tele amenaza con regresar pero ahí te das cuenta que pues qué tipo de personas ¿Verdad? Te puede entrevistar si ella está muy corrompida en el sentido de que eh muy avariciosa vender un este la pobre persona que compró eso y sí creo que este va a tener problemas de salud graves la obra Bozzo de ahora en adelante y que todas esas energías negativas que le estuvieron rodeando van a estarla lastimando mucho y que si va a regresar a la televisión pero yo creo que nada más por él va a ser al principio rating por el morbo y después ya no. se apaga pero es que hay que tomar las cosas como son señores y tomar la ley realmente como uno debe pero ya se sabrá la verdad ella dijo su verdad exacto como New Yorka ella dijo su verdad pero realmente hay otra cosa detrás de eso que ella está diciendo muchas mentiras y que esta situación va a salir a relucir gracias a una revista que sale todos los martes. Bueno pues estaremos al pendiente de esa revista. Sí. A ver que nos dice que nos cuenta. Nos saca la verdad verdad. A veces. A ver.